Y mira, así tembló Perú. Un sismo en Puno de 6,9 grados se reportó de esta manera con un fuerte movimiento telúrico en todo el sur del país. Se sintió en varios departamentos como Cusco, Monquegua, Tacna y Arequipa. Hasta el momento no se reportaron daños materiales ni pérdidas humanas. El epicentro se ubicó a 20 kilómetros al noreste de Ayaviri, Melgar, en Puno y a una profundidad de 240 kilómetros. El susto fue grande para los peruanos.